Fíjense que está viendo el Twitter del periodista Ciro Gómez Leiva que retuiteaba a Alejandro Aguirre Guerrero, periodista, gran periodista veracruzano, en donde hablaba del deslinde o de que se salía de la contienda para la candidatura independiente, el ingeniero Gerardo Buganza Salmerón, y esto se comentó a nivel nacional. Alejandro Aguirre, gracias por aceptar la llamada, ¿cómo estás? Hola Ramfés, me da mucho gusto saludarte, agradezco tus comentarios, y hoy justamente te estaba escuchando con las distintas versiones que presentas de este deslinde, bueno, de este, digamos, esta forma en la cual el ingeniero Gerardo Buganza se aparta de la carrera por la gubernatura en el estado de Veracruz. Ramfés, mira, tres cosas fundamentales creo que hay que tomar en cuenta y tenerlas en mente. La primera, recordemos que Buganza fue quien abrió, pues, la llave de las candidaturas independientes en el estado de Veracruz, o quien aprovechó la coyuntura para poder echar a andar una candidatura independiente, y quien recibió, además, de manera única el apoyo de Jaime Rodríguez, el gobernador del estado de Nuevo León, el bronco, fue quien recibió, digamos, la palmada en la espalda, y de esa manera Gerardo Buganza se convirtió en uno de los apoyados por el bronco en la República Mexicana para seguir su legado de victorias a través de las candidaturas independientes. Eso como primer punto vale la pena destacarlo. El segundo, Gerardo Buganza ya había logrado juntar las firmas necesarias para ir adelante con su candidatura. Decide hacerse a un lado esto, Ramsés, y creo que hay que verlo de esta manera, si fortalece la candidatura de Juan Buenotorio a la gubernatura del estado de Veracruz. ¿Por qué? Primero porque el ingeniero Gerardo Buganza, con este pasado, como secretario de gobierno de la actual administración, de alguna manera le estaba, o le robaría, entre comillas pongo eso, votos al revolucionario institucional en lugar de quitarle al Partido de Acción Nacional. Juan Buenotorio, sin duda alguna, tiene ahora con esta forma en la que se aparta el ingeniero Buganza, adquiere mayor fuerza y entonces se volverá un verdadero jalabotos del Partido de Acción Nacional y de su candidato, inminente candidato, Miguel Ángel Yúnez Linares. Y otro punto importante, Ramsés, es que de las candidaturas independientes, las que hay hasta ahorita, la de Elías Miguel Moreno Brizuela sigue estando en pie, y así como la de Juan Buenotorio. Pero de estas tres, Ramsés, desde el inicio de la lucha contra las candidaturas independientes, se veía que dos de ellas podrían caerse, y que al final de esta carrera solamente quedaría una candidatura. Todo parece indicar que si las cosas siguen así, en cualquier momento habría también, digamos que un paso aparte de otro candidato independiente, y considero yo que hay terreno fértil para que solamente quede una al final Ramsés, que sea la de Juan Buenotorio. Y Gerardo Buganza, ¿apoyaría a Juan Buenotorio? Sí, no de manera a lo mejor textual, como muchos quisieran escucharlo, pero el hecho de que se haga a un lado en sus aspiraciones, sin duda alguna, beneficia a Juan Buenotorio, y por supuesto que hay un subdiscurso, hay un entre líneas, que nos queda claro, creo que a todos. El asunto es, lógicamente, disminuir, debilitar la candidatura que encabeza en la alianza opositora Miguel Ángel Llunes Vinares. Es una jugada de pizarrón, pues, Ramsés, ahorita que tenemos el Super Bowl encima, es una de estas jugadas de pizarrón, de balón a la izquierda, corre y anota. Es muy, muy claro, Ramsés. Porque todo parecería, todos pensamos que el que iba a quedar era Buganza, y los otros dos no, pero ahora ya vimos que no. Además, Ramsés, y es tal como lo dices, es cierto. Tanto que el ingeniero Buganza arrancó con muchísima fuerza de conspiración a la candidatura independiente, con videos en redes sociales, con un discurso fuerte, estrevido, deslindándose del gobierno estatal, con toda la pinta, incluso, y un sello en la frente del bronco en que él quisiera deslindarse de ello. Pero, en fin, iba fuerte, iba fuerte. Para que el ingeniero Buganza haya hecho esto, es porque definitivamente tuvo que generarse, digamos, que esas jugadas de ajedrez, pues, maestras, atrás de esto, y que los que sabemos, o los que conocemos un poquito de estrategia política, como tú y como todos los que nos escuchan, eso tiene mucho que ver con ello, Ramsés. Es como un asunto interesante de disminución del poderío que pudiera tener en este momento la alianza opositora. Esos dos, tres puntos porcentuales, Ramsés, que el PRD le va a aportar al PAN en la alianza en Veracruz, podrían írsele con la declinación de Gerardo Buganza o con el paso aparte, y con la eventual también que pudiera pasar más adelante del IES Miguel Moreno Rizuela, Ramsés. Pues mira, yo no soy un conocedor, pero por eso te pregunto, Alejandro Aguirre Guerrero, puntual como siempre el reporte, te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes, y ya sabes que en los próximos días tendrás que estar aquí para analizar estos puntos, ¿eh? Con todo gusto, Ramsés, lo que me pidas, ahí estaré, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias. Gracias. El gran Alejandro Aguirre Guerrero, fíjate dos, tres puntitos que pudiera sumarle el PRD a la alianza. Con esta declinación pudieran irse a otro lado, ¿no? Digo, esto está calculado.